¿Cómo se ha aprobado la cuenta general del año 2016? Bueno, si no todas las aseveraciones que hizo ayer, pues no lo había hecho. De hecho, hoy mismo en el Pleno, y ahora han sido ustedes testigos, ha tenido que rectificar algunas de las cosas que dijo ayer. Entonces, verán, no es una cuestión, creo que no es una cuestión de tirar la gestión económica de este ayuntamiento de la manera que lo están haciendo, porque eso les puede beneficiar, a lo mejor a ellos políticamente, al Partido Popular, pero desde luego no beneficia para nada la imagen de este ayuntamiento. Se ha visto claramente cómo los datos que se arrojan por parte de la intervención, los datos económicos, han mejorado muy mucho en los últimos años, sabiendo que veníamos de una crisis financiera, no solamente en el ayuntamiento de Linares, sino en el resto de ayuntamientos, que han hecho que algunos ayuntamientos, como el ayuntamiento de Jaén, haya aumentado su deuda por habitante a más de 3.500 euros y ayuntamientos como el de Linares han bajado su deuda por ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad a 250, 250 y tantos euros. Ahí está la gestión de este ayuntamientos, que luego vienen cosas sobrevenidas como sentencias a las que tendremos que hacer frente y se harán. Y se podrán hacer bien y podremos hacer frente a esas sentencias porque tenemos un ayuntamiento económicamente muy solvente. Distinto es que mantuviéramos la misma deuda que en el año 99, evidentemente no hubiéramos podido hacer frente a esas sentencias. Se van a hacer frente, son sentencias que no son, como ha dicho también el alcalde, no son sentencias por una gestión política, sino sentencias judiciales. Y han sido el juez el que, después de los informes técnicos de este ayuntamiento, lo han condenado. Pero se harán frente y se podrán hacer frente por la solvencia económica que tiene este ayuntamiento. En lo personal, parece que es una cuestión personal que tienen contra mí como concejal de Hacienda durante ese periodo de tiempo. Y bueno, pues simplemente, hombre, no puedo decir que me molesta, porque no me molesta, pero sí es verdad que en lo personal no me molesta. En lo político, como administración, sí me molesta mucho que se tire y se emponzoñe la gestión de este ayuntamiento, porque no es solamente una gestión política, una gestión también técnica. En primer lugar, he de decir que, tras la celebración de este pleno extraordinario, en la que finalmente han sido aprobadas las cuentas del 2016, de este ayuntamiento de Linares, en primer lugar decir que no nos gusta, no consideramos que sea justo ni adecuado que un cargo público, o varios en este caso, hagan uso de palabras malsonantes, descalificaciones e incluso falta de respeto e insultos hacia otros miembros de la corporación. No obstante, pese a ello, vamos a seguir trabajando. Nos digan lo que nos digan o nos califiquen como nos califiquen. Y vamos a seguir cumpliendo con nuestra labor de oposición e informando a los ciudadanos. En segundo lugar, reiterar, reiterar desde aquí el apoyo a los departamentos técnicos, en este caso el de intervención, porque su trabajo, arduo y meticuloso, lo apoyamos y lo aplaudimos siempre. Y es de aclarar que en relación a la petición por parte del alcalde de un informe en relación a mis declaraciones públicas, bueno, pues que respeto que el alcalde como tal pueda pedir el informe que estime oportuno, pero que en todo momento lo que se refiere al trabajo técnico del interventor nos parece justo reconocerlo. Incluso porque viene a darnos la razón en esta memoria, como he dicho tantas veces, en la memoria que acompaña a la cuenta general, nos da la razón a la tesis que desde el Partido Popular hemos mantenido en todo momento. Y en primer lugar es que sin conocerlo el propio departamento de intervención, sin conocerlo la oposición y mucho menos sin conocerlo los ciudadanos, se estaba sometiendo a la ciudad de Linares a una situación de riesgo notable de endeudamiento y de equilibrio financiero. Lo dice nuevamente y lo reitero el informe de intervención en su página 14, 16, 17. Distinto es que otras cuestiones que también he aclarado nada más empezar, es que una duda que tenía sobre una cifra, exactamente la deuda viva del ayuntamiento, precisamente la saqué del portal de transparencia, de la página oficial del ayuntamiento. Y como me quedaba la duda razonable, pues he preguntado y lógicamente lo he corregido antes de intervenir, que tras una operación de crédito firmada por importe de 6 millones de euros, se ha reducido a 19,2 millones de euros la deuda viva del año 2016. He de aclarar también, en cuanto a las acusaciones que se hacen a los cuatro años que gobernó el Partido Popular, que se han pagado sentencias de aquella época, pues sí, ojalá se hubiera pagado un millón de euros, pero año tras año. Si a cambio tenemos una empresa que está creando, después de 15 años, que se creó y se instaló en la estación de Linares Baeza, Tradema o Itafisa, ojalá la sentencia del Parque Cantarrana, en este caso, la fiolera de los millones de euros que vamos a pagar, hayan generado o hubieran generado los más de 500 puestos de trabajo que ha generado Itafisa, pero no. El Parque de Cantarrana es que encima ni siquiera se mantiene en condiciones, ni siquiera se está aprovechando y disfrutando por los ciudadanos de Linares de la forma que se merece. Esas son nuestras quejas. Aclarar también que en su momento, porque por parte del señor Moya, y hoy también lo ha sacado a colación el alcalde, en su momento el Partido Popular y este concejal, que formaba parte de la corporación, votó a favor de ese proyecto porque nos parecía muy interesante, ilusionante para Linares, pero que a la dejadez, debido a la dejadez de este equipo de gobierno, pues está como está. No voy a repetir lo que he dicho ya en tantas ruedas de prensa y en tantas declaraciones. Y, en fin, que nosotros vamos a seguir trabajando, cumpliendo con nuestra labor de oposición, se ponga como se ponga. Que estamos sujetos a que cualquier cifra que por parte de los técnicos se den a los distintos grupos políticos, pues como siempre, y lo he dicho también en el Pleno, está sujeta a interpretación que según quien la haga, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, pues a cifras se le dará un sentido positivo o se le dará un sentido negativo o se someterá a una conclusión o a una valoración. Eso es lo que hemos hecho en nuestras declaraciones y en el Pleno de hoy y eso es lo que vamos a seguir haciendo, trabajando por nuestra ciudad. ¿Cuál ha sido esa palabra más sonante? Pues, entre otras, creo que ha dicho la lindeza de lo de malicia, ya está una acostumbrada, ¿no?, por parte del señor Moyan, por soñar, paranoicas, o sea, son palabras que no se merecen, no deben estar en boca de ningún cargo público, pero bueno, haya cada uno con el lenguaje y las expresiones que utiliza.